Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. La identidad es una necesidad de todos los pueblos. Se va formando con el tiempo y a partir del comportamiento de cada una de las personas. La identidad es una manera de verse, de valorarse, de quererse y sentirse apreciado por otros a partir de sus costumbres. La identidad es como la huella que deja en el tiempo la vida cotidiana y crea una personalidad colectiva y una responsabilidad con la que toda la población se siente identificada. En América, por ser un continente en el que se dio la mezcla de muchas culturas en breve lapso de tiempo, ha quedado una especie de vacío de identidad, especialmente en la población mestiza, que es la mayoría. Como resultado de los procesos de colonización, se crearon poblaciones nuevas, pobladas y repobladas por gentes de diferentes lugares. Reconocerse y encontrarse toma su tiempo. Y aunque existe una identidad expresada en el ser colombiano o antioqueño o de algún municipio, falta todavía encontrar eso definitivo con lo que cada municipio, su población, se identifique. En Antioquia de Colores, le damos una mirada a tres procesos culturales en tres municipios, en los que la mezcla de lo que ha sido tradicional con los elementos nuevos, ha fortalecido la identidad de las localidades. Según el ser humano que ocupe el lugar, según los pasos de cada grupo, los territorios habitados van adquiriendo unas características que las identifican. La identidad es de la diversidad de los municipios de Valparaíso, el Carmen de Viboral y Jardín, para seguir haciendo de Antioquia la más educada. En los pueblos antioqueños, especialmente en los andinos y pequeños, es casi que imposible acceder a formas de socializar relacionadas con las artes. Y aunque se viva tranquilo lejos del ruido y la contaminación, ir de la casa al parque y del parque a la casa todos los días y por siempre, puede convertirse en una especie de encierro en un cuarto grande y hermoso, que tiene la forma del marco de la plaza. Estoy sentado en el primer escalón, que también es el último, viendo pasar a nadie, porque nadie pasa por aquí. Es un espacio cerrado con una pequeña ventana que da la calle en los bajos de una casa. En Jardín, en el suroeste de Antioquia, el turismo ya consolidado permite a los habitantes de esta localidad acercarse de manera tranquila a las formas de ser y a las cosas de la ciudad. Pero algo ha faltado siempre. Vivo encerrado en este cuartucho. Solo madre me visita cada vez menos. Cuando madre viene tose y con un paño rojo limpia el aire. Dice que no volverá. Yo la miro en silencio lejos de mí. Un día no querré verla más. Tengo esta mesa y esta silla. Jardín se precia de ser un pueblo oculto, pero a veces no tenemos algunas actividades culturales. Conjundimos lo oculto con el tablado. Entonces, porque hay mucha gente, porque traen muchas orquestas, pero la cultura de pronto la dejamos un poco por fuera. Entonces, lo que es el teatro, la poesía, las manifestaciones culturales. Hay momentos en que todo está oscuro y otros en que se filtra la luz. A veces oigo las notas de un violín tan lejos que puede ser cosa de mi memoria o los pasos de madre acercándose o su tos o mis tripas. Siempre hemos visto en Jardín un teatro costumbrista. Entonces nos quedamos a la diestra de Dios Padre, con la criada descarada, que es ese teatro donde la gente se muere y la risa. Pues si va como a reírse, porque han asociado el teatro como risa. Yo nací en el municipio de Jardín, hice el bachillerato, luego me fui para la Universidad de Antioquia a trabajar. Estuve 20 años en Medellín, 20 años aquí, 20 en Medellín, y ahora llevo unos años más acá también, la tercera etapa de mi vida aquí en Jardín. Luis Norberto regresó a su tierra después de muchos ires y venires y de acumular experiencias que ha puesto al servicio de la memoria y la identidad de Jardín desde hace 13 años en el canal de televisión local. Bienvenidos a un nuevo programa de lente abierto, su canal Antena 4 del sistema parabólico del municipio de Jardín. Nosotros muy contentos de estar de nuevo con ustedes y con una invitada muy especial que tenemos el día de hoy. Si no hubiese sido por el canal y por la intención de rescatar la memoria del pueblo, parte de esa historia ya no la tendríamos y la tenemos en el canal. Entonces yo creo que he cogido, no solamente el patrimonio oral, sino que hemos hecho un registro del patrimonio del bien inmueble, del bien inmueble, de casas que ya han desaparecido, de balcones, de rincones, de cocinas, de caminos. Entonces eso es mostrarle al jardín que el jardineño también puede volverse turista en su propio espacio. Ser turista en su propia tierra, darle significado, valor a su espacio, reconocer que sí es importante, hermoso y produce en el extranjero ganas de conocerlo y de visitarlo. Entonces para el propio, para quien nació en él, debe ser aún más importante. Norberto ayuda en eso, desde el canal local de Jardín. Le agradezco que haya estado aquí con nosotros, en este programa, que lo ve todo Jardín, lente abierto, y yo sé que vamos a seguir en estas conversaciones. Claro que sí. Y nosotros los dejamos hasta dentro de ocho días. Norberto ha sido bohemio, buscador de emociones nuevas, recolector de historias, maestro, trabajador de la cultura en su municipio y últimamente actor de teatro. La sensación es casi salir corriendo y tirar todo por la borda, todo el proceso de los ensayos. Y a veces hubo un momento en que pensé, ¿qué le hace que haya gente que hayamos vendido los 40 cupitos que caben en esa piecita de teatro? Pero después, cuando ya iba a salir, unos tacones siete y medio, ocho, ya dije, no me pueden temblar las rodillas. Su atracción por el teatro es vieja, pero el momento de estrenarse fue en su pueblo natal, Jardín. Voy para 51 años, apenas llevo tres años haciendo teatro, porque me demoré mucho. Yo creo que era la falta de oportunidad, que alguien me dijera, hagamos teatro. Pero tarde o temprano, la oportunidad le llegó, en dos llantas y con nombre de mujer. Patricia Arroyave fue mi oportunidad y yo creo que fue y es la oportunidad para que en Jardín se re... No es que se reiva el teatro, porque era un teatro muy distinto y lo hablé antes, el que se veía en Jardín. Ahora es un teatro, lo voy a decir, profesional. Entonces yo creo que la es, creo o no, estoy seguro que por Patricia llegué al teatro y por Patricia se ve teatro en Jardín. La llegada a Jardín de esta profesional de las artes escénicas y su encuentro con Norberto ha venido cambiando el panorama cultural de Jardín y con él, el horizonte de muchas personas. Es muy difícil en todas partes, en estas comunidades pequeñas es todavía más difícil, pero es donde más cosas hay por hacer, porque los procesos hay que empezarlos de cero. No hay nadie antes de ti que haya abierto caminos, uno tiene que llegar a abrirlos. Abrir caminos es lo que ha hecho Patricia desde que llegó a Jardín. Abrir oportunidades para que gentes de todas las edades conozcan el mundo y aprendan a conocer por medio del arte. Norberto, que en ese tiempo manejaba la Casa de la Cultura, me invitó a que si yo quería dirigir la tertulia y a partir de ahí empezó todo el proceso ya como una especie de bolita de nieve después de la tertulia. Entonces la tertulia era para los adultos, entonces hubo necesidad, como así, ¿qué hago con los niños? Entonces los niños qué, entonces no, hay que armar algo para los niños, entonces la hora del cuento en las escuelas. Buenos días niños, ¿cómo amanecieron? ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, me van a estripar estas preciosuras! ¡Vamos para el salón! ¡Vamos al salón a leer un cuento! Había una vez, hace mucho, mucho tiempo, un rico posadero, tenía una hija muy hermosa, cerca de la posada vivía un campesino. Bueno, él era muy pobre y tenía un hijo. Este era el hijo. Por favor, señor, ayúdenos, le pidieron. Desde que llegó a Jardín se ha dedicado a recorrer caminos y montes por todas las escuelas rurales con un solo propósito, acercar la lectura a los niños del campo. Ay, no, eso es lo más hermoso que hay. Eso es lo más hermoso que hay. No, eso me encanta. Es tan bonito. Ha sido una experiencia bellísima, bellísima. Los niños me esperan. Los niños son desesperados. Cuando yo llego hay otra cosa y es que he logrado en ellos una atención impresionante. Los niños me reclaman. Los niños son felices cuando me ven. Cuando llego a su escuela y me dicen, la vi el domingo en la moto. Yo iba con mi papá, con mi mamá. Me presentan al papá, me presentan a la mamá. A mí me parece cuando nos cuentan los cuentos, muy bueno. Una actividad muy buena. Nos gusta mucho porque uno ahí aprende. Nos leen la lectura. Y nos gusta mucho. Era incapaz de hacerle daño a nadie. Lo que yo aprendí con la profesora Patricia me ha incentivado a leer. Por la mañana el profesor tenemos comité de biblioteca y nos sacan los cuentos y todos leen. Y se la dio al leñador que estaba escondido debajo de la cama. Fue muy significado, muy bueno cuando llega la profesora Patricia porque nos enseña cuentos que pues uno nunca ha tenido la oportunidad de leerlos. Nos muestra dibujos muy bonitos. Y es muy buena la actividad que ella hace con nosotros. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Para muchos de los niños del campo que han conocido a Patricia, el final del cuento ha sido solo el inicio de una nueva historia en sus vidas. La familia de Felipe llegó a Jardín luego de andar y guiar en busca de un mejor futuro. Estuvimos viviendo por allá arriba en una finca de llama La Mesa. Luego estuvimos viviendo aquí como a diez minuticos de aquí. Y ya pues yo no me aburría mucho, pero el esposo mío se aburrió entonces hay que seguirlo. Así hemos vivido para Hispania, para Andes, hemos estado en Santa Rita, por ahí así por esos lados nosotros hemos andado mucho. Una familia típica del campo antioqueño, con pocos recursos económicos y que vive en una casa pequeña, en la finca donde trabaja el padre. Felipe terminó la primaria en la escuela rural y ahora va hasta el pueblo a continuar su bachillerato. Uno está enseñado a que ellos siempre están y por ejemplo se iban a estudiar, volvían a la casa, ellos le colaboraban a uno mucho. En cambio así ya uno sabe que ellos se van y que simplemente se quedaron y que no vienen sino el fin de semana. Entonces ya esto siempre es más duro para uno. Dejen la compañía. Todo el cuidado, que el perro no la vaya motica. La pequeña regresará al final del día a su casa, donde su familia, pero María Isabel y Felipe se quedarán toda la semana en el colegio, en el pueblo. Pero dejar la casa y el calor de la familia para encerrarse durante una semana en el colegio vale la pena, especialmente desde que algo cambió durante el encierro semanal. Muy bien, vamos a hacer círculo, vamos a hacer una cosa, pongamos las cobijas en el piso, nos acostamos sobre ellas pero en círculo, ¿listo? Yo conocí a Patricia cuando ella comenzó a ir a las escuelas a enseñarnos, a contarnos cuentos, ya comenzó luego ya a ir al hogar, ya nos está enseñando teatro. Yo lo cogí en primero de primario, a leerle cuentos y ahora justamente a raíz de que pues como que se perdió ese trabajo, ese contacto con la administración y la administración cortó todos esos procesos, entonces me buscaron del hogar para que yo diera unas clases en el hogar. Me encantó, además son niños del campo, a mí me encantan. También los niños del pueblo, pues a mí me encantan todos, tampoco es... Pero me parece rico porque tienen menos oportunidades, porque son niños que han tenido menos opciones en la vida. Busco un punto de fuga y me voy al punto de fuga. Puedo recordar algo, algo triste, algo agradable, lo que quiera. Vuelvo del punto de fuga, vuelvo y los miro a todos, uno por uno y salgo, ¿de acuerdo? Mientras hago todo ese ejercicio, reviso todas las tensiones de mi cuerpo, si estoy temblando las rodillitas y las uñas y los dientes. Las ventanas abiertas en las lecturas escolares continúan, ahora desde el colegio. El mundo de estos niños continúa expandiéndose, abonado por el trabajo artístico y cultural. Cuando salíamos así, que a presentarnos, decir el nombre, irnos a un punto de fuga. Yo me elevaba mucho en eso y me corregían ahí mismo y otra vuelta a salir y así. Ya me va más bien. Porque el teatro lo que hace es que te enfrenta contigo mismo y eso es muy duro. Saber todas las incapacidades que tienes, las timideces, los miedos, eso es terrible. Entonces lo que busco es eso y con este grupo de niños ha sido eso. Voy a ver a cuántos logro envenenar para el teatro, porque de eso se trata, ¿no? Los quiero envenenar. Y mientras más envenene mejor. Y envenenarlos no es para que sea toda la vida, sino porque es que eso les va a ayudar en cualquier cosa que hagan en su vida. La actuación me ha enseñado a conocerme más, a conocer mis puntos débiles y mis puntos fuertes. A saber qué puedo y no puedo hacer tanto dentro como fuera de la escena. Siempre es muy complicado pararse en un escenario. Y más cuando uno es así, tan timidón como yo. Pero esa sensación es indescriptible. Entonces, y todo el trabajo que hemos hecho, lo que más le ayuda a uno es a conocerse. Este grupo, que prepara una nueva obra, es un poco el resumen del tiempo en la constancia cultural de Patricia en la comunidad. Es la reunión de varias personas que encontraron las huellas de un camino y la siguieron. Ahí está la expectativa todo el tiempo de cuándo nos vamos a presentar, qué estamos haciendo, si estamos trabajando o no. Por ejemplo, al principio de este año tuvimos un receso, que no trabajamos unos meses. Y uno le contaba a la gente, decía, pero cómo así, qué pesar, las cosas tan bonitas, qué hacen. Incluso cuando hemos presentado obras, que hemos aprovechado puentes festivos que vienen turistas y todo, les parece muy bacano. Ah, cómo así, yo no sabía que en Jardín había esto, por qué no lo promocionan más, por qué no le dan más impulso a eso. Entonces es bueno darle como otra cara al municipio. Escribo con esta poca luz iluminándome. Hoy, el mundo cultural en Jardín tiene otra cara. Ha sido además muy bonito porque el municipio ha tenido otra vez representación en el arte teatral hacia afuera, porque había perdido eso. Aquí ha habido como una gran tradición teatral. Les encanta disfrazarse aquí el 31 de octubre, es bellísimo, es bellísimo, en serio. Es de venir a filmarlo. Hasta ahora ya se está haciendo desfile y todo. Es una fiesta del pueblo, muy íntima, porque no es un día de turistas. Y es supremamente íntima de la comunidad. Aquí se disfraza casi todo el mundo. De vulgar y sin encantos, en poético y maravilloso. El cielo se volvió más azul y el canto de los pájaros suena más dulce en mis oídos. El teatro aquí, y no solamente aquí, en general en Antioquia y sobre todo en los pueblos, siempre ha sido costumbrista. Yo no soy costumbrista, no me interesa hacer teatro costumbrista, me interesa hacer otro tipo de teatro más experimental, más de búsqueda. Los más estudiados han llegado a decirme, pero es que aquí no estamos acostumbrados a ese teatro y la gente no te va a entender. No, la gente sí entiende. La gente sí entiende. Un proceso cultural que está en sus inicios, pero que ya ha empezado a romper con la monotonía que casi siempre domina tiempo y espacio en la vida de los municipios. Jardín, un municipio que se le ha mostrado al mundo con el turismo como medio de subsistencia, pero que comienza a mirarse a sí mismo. El arte, la diversidad, un trabajo que empieza en pequeño, con los niños, y que ayuda a salir del encierro mental que implica ver siempre el mismo marco de la plaza. Lo que hace Patricia en teatro y literatura es ampliar horizontes y abrir un poquitico el temor a comunicarnos. Entonces Jardín se está comunicando y el teatro y la lectura es uno de los medios más propicios para que esa comunicación sea efectiva. Y eso se necesita en el municipio de Jardín. Cada pueblo desde su fundación está en busca de crear su personalidad colectiva. En Jardín presenciamos cómo el trabajo cultural iniciado por una profesional de las artes escénicas ha contribuido a que los habitantes de este municipio turístico del suroeste antioqueño abran ventanas del mundo para verse y reconocerse. Siempre estaba dispuesto a ayudar a toda la gente de la comunidad. En el Carmen de Iboral, al oriente, el arte y la cultura también buscan reforzar la identidad local que ya está cimentada en una tradición cerámica de más de 100 años. Hablar de identidad en el Carmen de Iboral es hablar de la mezcla entre indígenas tamíes de la tribu de los quirama y los mestizos que llegaron al lugar como colonos, labradores, jornaleros y esclavos que se dedicaron especialmente a la ganadería. Fue en los finales del siglo XIX cuando un ceramista llega desde el municipio de Caldas e instala la fábrica de losería Don Eliseo Pareja en el Carmen, atraído por la riqueza en fel de espato y cuarzo de esta tierra, minerales necesarios para la fabricación de piezas cerámicas. Los carmelitas trabajan en esta fábrica y la tradición se inicia. El Carmen de Iboral se ha catalogado por ser un municipio que tiene una tradición cerámica de más de 100 años y aquí hubo muchas fábricas de losa y hubo mucha tradición alrededor de este elemento artístico y cultural. Fue alrededor de la fabricación de cerámica que se consolidó una identidad local en el Carmen. Somos reconocidos en el mundo internacionalmente, es a través de la cerámica y ahora últimamente a través de la cultura, a través del teatro, a través de la música, a través de las artes plásticas, pero esencialmente hemos tenido esa chapa de ceramistas. La fábrica que le dio origen a la tradición fue abierta en 1898. Exactamente 100 años después, en 1998, nace otro de los elementos que más le han aportado a la identidad de los carmelitas, el Teatro Tespis. Teatro Tespis nació en 1988 a partir de un grupo de muchachos de un colegio nocturno que querían hacer teatro. Entonces se encontraron y empezaron a hacer teatro en este colegio y la primera obra se estrenó el 23 de abril de 1988, la obra llamada Un Muerto es un Negocio. Esos son los comienzos de un movimiento cultural que lleva más de 20 años y que llega en un momento propicio en el que la población ha crecido y especialmente los jóvenes, poco o nada, encuentran para hacer en su propia tierra. Yo, por ahí en el campo, allá donde yo vivo, es la casa como en un hueco, entonces eso es muy solitario y yo juego pues ahí con los compañeros y allá en la casa hay como una cancha, entonces yo me mantengo jugando ahí con mi hermano. Yo desde, yo empecé la clase de danza desde niña y ya empecé con la profesora Dina y con el profesor Nicolás y con mis compañeros. Empecé a hacer teatro por el gesto noble, lo que le contaba ahora y yo creo que eso ha permitido que aquí a este pueblo se acerquen muchas personas, ¿cierto? Y no solamente desde el teatro, desde la música, desde las artes plásticas, desde la danza, obviamente desde el teatro y eso ha empezado a generar como un movimiento. Claro, claro Mosca, el sol de la fortuna brillará también para ti. Como el movimiento cultural creció, es tiempo de dar otro paso. Vincular lo cultural que está consolidándose con la cerámica que ha logrado en 100 años volverse una tradición. La comparsa alfarero de fuego es un premio que se ganó al Instituto de Cultura con la Escuela de Artes por ser, digamos, una escuela que lleva cierta trayectoria, que tiene ciertos elementos en su estructura, en su formación, en su profesorado, que le permitió acceder a este premio el año inmediatamente anterior. Quisimos, a partir de este proyecto, como generar una especie de recuperación de la memoria ancestral por la cerámica, por el baluarte que es el hecho de que haya decoración a mano, que eso es, digamos, lo más valioso que tiene nuestra cerámica aquí en el Carmen, el decorado a mano, unas pintas particulares, unos signos particulares que hacen parte de esta cerámica. Quisimos recoger los elementos de la tradición cerámica, del proceso de la cerámica y contarlos a partir de una comparsa. El vestuario va a marcar como una pauta principal, ¿cierto? Que fue inspirado en los artesanos del municipio y también ya la expresión corporal y los objetos, el manejo de los objetos como el plato, el pincel, las pinturas, también se van a hacer visibles en la comparsa. Entonces va a dar como una idea al público de todo este trabajo cerámico que ha habido en el Carmen. Ahorita en esta comparsa, pues creo que hemos querido eso, o sea, coger el pretexto de una comparsa para mostrarle al pueblo que aquí hemos sido ceramistas, que aquí todavía la tradición de la cerámica está viva y que debe, pues también creo que a partir de lo que hay, también transformarse y generar otras nuevas cosas, ¿cierto? Dar a conocer, por ejemplo, que hay personas jóvenes que también están haciendo cerámicas y también, por ejemplo, desde la escuela de artes, desde la integración de todas las artes que estamos haciendo en esta comparsa, la música, el teatro, la cerámica, el arte plástico, la literatura, la danza. Poder unir la escuela de artes en torno a este proyecto que pretende, pues, mostrar hacia afuera también lo que hemos sido, lo que venimos trabajando y cómo se va transformando, que aquí tenemos eso tan importante que es la cerámica y que no la debemos dejar perder porque es una identidad que tenemos nosotros y que así nos reconocen mundialmente. En una parte del mundo, si vos hablas del Carmen de Ibral, va a haber un referente como, ah, el Carmen donde hacen la cerámica o en Colombia. Ah, el Carmen de Ibral, ah, donde hacen cerámica, donde decoran a mano. Entonces, ese es el baluarte que tenemos y que no lo queremos dejar perder porque eso hace parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro ser carmelitano, de nuestra tradición y nos parece que es un elemento artístico que no debemos dejar perder. En la comparsa se va a mostrar el proceso de la cerámica, desde el proceso del barro virgen hasta que se constituyen piezas cerámicas decoradas a mano. Hay unos personajes de barro que van a interpretar como la parte del barro virgen sin todavía modelar. La parte dancística, los danzarines van a interpretar como el elemento del agua que se ve a través del decorado, del decorado a mano. Los músicos es ese otro elemento importante para la cerámica, que es el aire, que es el oxígeno, que permite que la llama crezca, que las piezas que van a ser metidas en el horno para ser cocidas ahí para que pasen de ser barro a ser cerámica, a ser losa, puedan integrarse con el viento, con el oxígeno. También están unos personajes que van a simular los hornos, son zanqueros que tienen unos colores de acuerdo con este elemento que es el fuego y ellos hacen la parte como del cocido del barro. Y finalmente vamos a tener pues ya el proceso de la decoración y de nuevo el cocido, la fundición de la pintura de los pigmentos con el barro y sale el producto ya elaborado que es la cerámica del Carmen de Viboral. Música 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 Me estoy ingresando a la escuela modelo de niñas, lugar donde nosotros regresamos, precisamente el 20 de diciembre de 1999. Qué belleza y qué tristeza ingresar a esta belleza escuela cuando en ese entonces, una época de deslizamiento muy fuerte que surgimos el 19 de diciembre de 1999 nos desplazó hacia la cabecera municipal. Y ahí nos ubican a 48 familias. Nosotros creímos que este era el otro resguardo de nosotros, pero bueno, la tristeza pues de dejar la comunidad y regresar a un lugar donde era de desconocimiento para nosotros. Muchos, muchos de los habitantes, caponía que nosotros decimos, empiezan pues a decir o a murmurar por ahí de que ya la población indiana se iba a desintegrar, que la cultura se iba a acabar, que todo lo que nosotros teníamos se iba a desaparecer. Nosotros veíamos como preocupante la situación de nuestra juventud, porque no sabíamos cuál era el futuro de ellos al llegar a la cabecera municipal. Porque hacia su alrededor y a su entorno estaba la otra mirada de la mirada occidental. Nosotros dijimos, hasta acá llegamos, nosotros no vamos para más. Ya los jóvenes no querían saber nada de la cultura, los jóvenes no queríamos hablar en Benavidía, a nosotros los jóvenes nos gustaba mejor el Capumabuena, que es la mujer blanca. Entonces, en el momento fue un choque y algo que nos marcó, que ya los jóvenes escuchando que vallenato, el reggaetón, que músicas así, ya no queríamos saber músicas tradicionales nosotros, que los jóvenes ya con aretes, con pierces, entonces, con tatuajes, entonces fue algo que nos marcó y fue, la comunidad dijo, pues si seguimos así, estamos descuidando a nuestros jóvenes. Ya la comunidad y el cabildo dicen, entonces fortalezcamos lo de nosotros, no vamos a dar un stop allá o que le vamos a parar, no. Todo que ellos disfruten de eso, pero que también la de nosotros sea fortalecido a un 100%. Entonces dijimos, vamos a encontrar, a fortalecer la parte cultural, la parte social, la parte humana y la vivencia nuestra. Y eso nos fortaleció mucho, muchísimo, porque de ahí nace no solo el fortalecimiento de eso, sino que sale el fortalecimiento organizativo, sale el fortalecimiento, desde ahí nace la guardia indígena, empieza a fortalecer la parte, empieza a fortalecer la parte artesanal. Entonces eso fueron incrementando, pues, actividades culturales dentro. De ahí fuera de fortalecer eso, se fortaleció la música, se fortaleció la danza con jóvenes y niños, incluso adultos. Ya en el 2000, 2001 empezamos a trabajar más con los otros compañeros de Nojoto, empezamos a investigar con nuestros médicos tradicionales, con nuestros jaibanás. Entonces ellos nos contaban una historia, entonces, tras escribía, digamos, las letras para poder cantar y, digamos, empezar a buscar el sonido, la melodía y la parte rítmica. Yo quiero llegar a hacerme viejo y que lleguen los jóvenes y que cojan esta bandera de la parte música y danza. Pues, en este momento nosotros estamos aculturizados de las músicas, de diferentes músicas y sonidos y la parte rítmica. Pero yo veo que la juventud de la comunidad de La María es consciente de lo que ellos hacen en la parte cultural de danza y música. Uno siente esa motivación cuando ellos dicen, es que tenemos que volver a trabajar. Ahí es donde uno dice, bueno, aquí los trabajos que uno hace, hay recompensas y hay seguimientos. Junto con eso empieza el fortalecimiento del tema educativo. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? En la mañana de hoy vamos a hablar sobre las plantas medicinales. Hay dos clases de medicina, que es la medicina espiritual y la medicina de planta, que lo conocen como botánica. Y esos dos ejes empiezan, porque esos dos ejes de la medicina internamente en el territorio no se podían encontrar. Pero logramos que un haibana y un botánico se unieran para hacer una sola medicina. Generalmente sirve esta planta para los dolores de cintura. Se le debe hacer pañitos, pañitos de estas plantas calientes. Los sabios se fueron como enamorando de eso. Y empezamos a mirar que se puede editar ciencias naturales con el tema de la botánica, ciencias sociales con el tema de la botánica, matemática con el tema de la botánica. Incluso, si hay que hacer un proceso de investigación mucho más allá, se puede decir que se puede trabajar la física y la química. Cuando se trabaja la lengua materna, ahí no se habla absolutamente español. No hay español ahí, es directamente en vera. Los niños han hecho un trabajo aquí espectacular y es de que las plantas medicinas lo toman fotos a manera como ellos lo tomen. El niño investiga en la familia de cómo se llama la planta, para qué sirve, cómo lo utilizan, cuándo lo utilizan, y qué relación hay esa planta con el sistema, con el cosmos, la relación de la luna y todo eso. Todo ese proceso de investigación que un niño hace, lo traen a la escuela. Y cada niño abre su carpetita en un computador y allá lo basan en la imagen, lo escriben debajo en envena, luego lo hacen en español. Y luego hacen un proceso de investigación a nivel internet sobre la misma planta. Eso significa que la tecnología lo estamos utilizando no en contra de la cultura de nosotros, sino a favor. Y lo estamos fortaleciendo en ese tema. Y ese tipo de trabajo yo lo he llamado el herbario digital. La comunidad y el cabildo decide que para poder hacer una recuperación cultural y que esa recuperación sea sólida, fuerte, lo primero que tenemos que hacer es fortalecer la lengua. En la lengua materna se involucran los niños, los docentes, padres de familia, abuelos, las abuelas, pero de ahí hay un personaje muy importante que es la mujer. Bueno, nosotros las mujeres somos 100% que sí vamos a salvaguardar la lengua envena aquí. Y estamos seguras y de eso no hay duda. Desde que el niño empieza a estar dentro de nosotros, nosotros ya le hablamos no como occidental, le hablamos en un sentido ya como envenas, lo acariciamos como envena, le hablamos desde los primer meses de embarazo hasta terminar todo el proceso del embarazo, le estamos hablando en envena. Un niño envena, en la casa ya no decía mamá, ella no decía dana, sino mamá, ya no decía chacha, sino papá. Para nosotros los envenas, el perder la lengua envena o el idioma envena sería la muerte total del pueblo. Empiezan pues como a haber cambios en el sentido de que en la comunidad no se permitía un ejemplo, no se permitía que una mujer estuviera en el proceso organizativo. Empezamos un proceso poco a poco con la mano del mismo Cabildo, que hubo que trabajarle bastante a ellos, trabajarles, darles a entender que la mujer tenía un espacio muy importante y somos muy valerosas ante las opiniones organizativas y desde ese ámbito se empieza a ver que las mujeres ya prácticamente teníamos voz y voto. Yo creo que ahí nos despertamos demasiado porque ahí por primera vez salieron muchas jovencitas a hacer el bachillerato. De ahí surge que ya las mujeres no solamente querían terminar la primaria y ser esposas, de ahí surgió que las mujeres empezaron ya a enfocarse más en la educación superior y de ahí empiezan a surgir muchas cosas y la mujer se enfocó mucho en la participación. Desde ahí empieza, digamos, a mirar un sistema político interno de los pueblos indígenas y ahí estuvimos nosotros como tema político interno. Pero también fuimos mirando el sistema político nacional. Nosotros, tras esa organización, ¿qué logramos? Primero, el fortalecimiento organizativo. Segundo, el fortalecimiento cultural. Lo tercero, el fortalecimiento social y humano. Y ahí nos dan como una oportunidad de llevar a un compañero al Consejo Municipal. Me lo han dicho. Hombre, nos alegra que el pueblo de Valparaíso tenga una representación indígena en el área política. A nivel del departamento, con todo el recorrido que nosotros hicimos, desde la estadía de nosotros en la cabecera municipal, tuvimos un apogeo, digámoslo así, de todo a nivel, a nivel del departamento, de un resguardo que supo mantener su pueblo, que supo defender su cultura, que supo defender su tradición, a pesar de miles y miles de dificultades que nos pasó. Entonces llega un proyecto de Sembrando el Futuro, que es un proyecto de sembrar flores exópticos, ese que se llama. El proyecto de Heliconias empezó en el 2006, llegó a la comunidad en el 2006. El proyecto se demoró nueve meses en formularlo. Nos tocaba a veces todo el día reunirnos a cuestionarnos, a planear qué beneficio nos iba a traer la heliconia a nosotros, en qué nos afectaba, en qué no nos afectaba. Nosotros lo vamos a acoger a la comunidad, pero siempre y cuando nos respeten nuestra cultura. Nuestros sabios, nuestros mayores, siempre empezaron a decir lo de afuera no puede ser todo el 100%. Lo de nosotros debe de aportar allá. La siembra, nosotros lo hacemos, pero bajo nuestra creencia, nuestra sabiduría. Y ellos entendieron de que estaban trabajando en una comunidad indígena, no en una comunidad campesina. no se han dado cuenta de la riqueza que hay dentro de este resguardo. Incluso, yo me recuerdo que a nivel político, un político aquí, muy cercano y muy vecino, decía, qué rico, Valparaíso no sabe valorar lo que tiene. Qué rico que en mi municipio existiera un pueblo indígena. y él decía, mejor dicho, haría todo hasta lo imposible para conservarlo. Nosotros en este municipio teníamos siempre un símbolo y una insignia que era la ceiba. Valparaíso siempre se conocía por la ceiba, por lo frondoso, por lo majestuoso que era la ceiba. Y hemos estado buscando siempre algo que la represente distinto, que sea un símbolo. y qué más que la comunidad indígena Marcelino Tascón. Nosotros hemos representado al municipio de Valparaíso en las Ferias de las Flores. Hemos representado al municipio de Valparaíso en eventos tan grandes como Expo Finca y Agrofuturo en la ciudad de Medellín. Esa es una de las verdaderas de los verdaderos símbolos valiosos del municipio de Valparaíso. Es la comunidad indígena y se han ganado el respeto y nosotros también nos hemos ganado el respeto en ellos. Aquí hay mestizaje, no hay que negarlo, aquí hay mestizaje. Aquí hay jóvenes que viven con cafonía o enana que nosotros decimos la mujer blanca y a ellas le acobijó todo. Eso no ocurre porque esto es este decreto solamente para los envenas, no. En el momento habemos en la comunidad varios compañeros que convivimos con Capu Maguina, pero ¿qué? Pero tenemos que tenemos que responder a la comunidad con lo siguiente. Tenemos que exigir a nuestras compañeras que hable el envenamedía, que acepten a nosotros como envena la cultura de nosotros, comidas ancestrales de nosotros. La comunidad acepta al Capu Maguina con nosotros, sin embargo, ella cumpla con esos requisitos. ¿Qué he aprendido? Pues, a ver, cocinar como las comidas pues tradicionales y la danza, pues la danza que ellos bailan. Entonces, sí, he aprendido pues muchas cositas de ellos. Hay que aprender. Así como ya sé, ya estoy viviendo acá con un, pues, con un muchacho de gente en Vera, tengo que aprender de hablar para poder estar hablando también a mi hijo así. Yo sé que el tema del nuevo mundo o nuevas cosas que van a venir van a ser difíciles para nuestros hijos, pero siempre ellos van a tener la mentalidad de ser y seguir siendo indígenas, seguir siendo envena. La identidad, una búsqueda para los mestizos y un rescate del olvido y de la muerte, para los indígenas y los afro, pero en todo caso, una construcción colectiva para los nuevos y los antiguos habitantes de estas tierras. Antioquia la más educada Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia Gobernación de Antioquia